Ah, ya me di un tope Ah, no trajo un casco Se me olvidó un casco, muchachos Híjole Mi cuenta me di Cuidado, se le está tirando el concreto a Luisinho y aparte no trae casco ¿Por qué pasó esto? A ver, vamos a ver desde el principio, esto se ve muy mal ¿Qué pasó Luisinho? ¿Por qué te pasaron esas cosas tan feas? Explícanos desde el principio Ahí va el bote Uno Primero vamos a ir uno por uno Tal vez luego subamos de a dos Se ve que está llegando al límite de sus fuerzas ¿Por dónde empezaremos? Oye, 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 vamos a empezar aquí de camino De acá Tenemos que dar una cuchara Necesitamos una cucharita Vamos por otro Cayó bien ¿Qué no encontramos? Ah, qué putz Vamos a vaciar otro Porque todo tiene un límite La fuerza de un albañil Tiene un límite Más cuando no se desalbañil Ya se está desmayando este albañil que no es albañil Ese es el problema Hay que saberla vaciar así Media mojada Entonces agarramos de aquí Así Ahí está Y le regresamos poquito caldo Para no matallar, miren Ese es el truco Y ya queda lo que está más bonito Es que hay que tener maña para todo muchachos Va para arriba la cosa A ver si es cierto Va para arriba Y luego aparte Se le olvidó ponerse el casco De por sí Hay mucho peligro De por sí su memoria ya no le ayuda ni sus fuerzas Y ahora sin casco Ni cuenta se ha dado que no trae casco Híjole que mala memoria Le vamos a echar un poquito más Cemento Un poquito Principalmente para que se absorba la humedad Bueno ya subimos uno Le echamos poquito Le echamos poquito cemento aquí Miren Algo leve Para que absorba la humedad Nada más Pero de este lado Es lo que estamos ocupando Lo de este lado Cuidado que parece barco Parece lanchas A ver aquí le vamos a echar Y sigue sin casco Y ni cuenta se da Se revuelve un poco mejor Se termina de revolver aquí Los rumos Y ahí va Y sigue sin casco Y ni cuenta se da Como quiero que vamos a tener Quiero tener poquita Arena Esperamos ¿Cómo no? Hay que revisar bien esto Mi amor Ahí va la cosa Ya apenas puede Ahora sí su fuerza Está llegando al límite Cuidado Está caminando Hay que meterle la cuchara La cuchara Hay que meterle la cuchara Es como si fuera el vibrador Es para remover el concreto Y que no quede picado Ahí va Otra vez Vamos a traer Poquita arena Muy leve Casi nada La de este lado Ya saben como le hacemos Y bien aguado Los amigos de YouTube Han dicho Que por qué tan aguado Y la verdad es que La arena y la grava Están bien mojadas Por eso no se puede calcular Hasta se le olvida el casco Conti más la proporción del agua Híjoles Va a sobrar un montonal de mezcla Ahí va esta Esta no tiene verradera Híjoles Va a sobrar un montonal de mezcla Bueno Si sobra Puedes echar una banquetita Además Ahí te falta una banqueta afuera ¿Qué importa eso? Se tiró poquita Ni modo ¿Cómo que ni modo? Bueno Es que su fuerza ya está llegando Al fin Ya realmente está muy cansado Pero le falta todavía bastante Cuidado No te nos vayas a desmayar Ahí arriba Y el casco Nada de casco ¿Qué tal si te desmayas Y sin el casco? A ver Ahora sí le podemos echar aguada Y también te acuerdas que no traes casco Necesitas que te des un golpe A ver A ver Imagina que trae el casco puesto Porque siente algo en la cabeza Pero no sabe que no es el casco Sino una cachucha A ver Luis niño El casco por favor Ahora sí que es muy bueno Miren Lástima que ya terminamos Va para arriba Esta sí Esa Esa no vamos a llevar con todo y todo De una vez Ahí es donde se puede dar un golpe Ahí en esas partes Son peligrosísimas Cuidado Ah ya me dio un golpe Ah no trajo un casco Se me olvidó el casco muchachos Híjole Ni cuenta me di Ándale Ya se le tiró el concreto Ahora sí Ni cuenta se dio Híjole Ya me olvidó el casco Y también Ya la fuerza se le fue Qué bárbaro Aquí es para darse cuenta De que uno solo Está muy difícil Siempre hay que tener ayudante Esa no va a ir mi casco Pero recuerden Que los ayudantes También cobran Y hay que pagarles bien Si no Mejor uno solo Este es el que ya está Bien revueltito A ver si siento Que valió la pena Revolverlo bien Ahorita lo vamos a ver A ver Hay que servirlo A la mitad De una vez Si de una vez Aunque parece que ya está Llegando el límite De sus fuerzas A vírate el último Ya ni siquiera pudo subir Con todo y bote Lo tuvo que dejar ahí descansando Ya está a punto De desmayarse Luisinho Cuidado Luisinho No te nos vayas a desmayar Lo bueno es que ya traes casco Y se sigue tirando Bueno ya no se tira Ya traigo casco Ya para qué Ya son los Lo que pasa es que tenía Una pequeña abertura Y luego estaba bien aguado Pues imagínense Más bien debería haberle tapado Con unos papeles Porque así se desperdició Un poquito Luego lo vamos a ver Cuando de siembre Porque en realidad Si se le tiró un poco Del más aguado Ponemos esto aquí Y vamos por otro Yo con uno más ahí El último Ahí se va muy bien Cuidado aquí Bueno Este ya sería el último muchachos Vamos a subir el último Pues así está Desde hace rato Que el último Y que nada más una mitad Y sin embargo todavía le falta Esperemos que sea el último Cuidado con los topes Cuidado con la cabeza No este sí Realmente ya se le está cayendo De las manos Debería echarle menos Siempre lo lleva más arriba De la mitad Apenas la cuarta parte Estaría bien No hay necesidad De estarse esforzando demasiado Es que recordemos Que Luisinho no es albañil Y él quiere trabajar Igual que un albañil Igual que un colador Y sin embargo Él nunca va a poder Falta medio bote Otro medio bote pues ¿Qué pasó? Ya rompí los guantes Y estaban nuevos ¿Qué pasó? Se rompen con los alambritos Híjole Bueno Te han pasado muchas cosas Luisinho Falta poquito Medio Medio botecito Prácticamente Casi nada Menos de medio bote Y ya se le oye La voz bien cansada Luisinho Sinceramente Medio botecito Nada más Falta ¿Qué medio botecito? Pero ya nada más Le queda la mitad De las fuerzas Bueno Ni la mitad Le queda como La cuarta parte De las fuerzas Esperamos que no te caigas Luisinho Porque en este último Es cuando muchos se caen Ahí va el medio bote Que falta ¡Bah! ¡Bah! Ahora sí le pujó Ahí está claramente Aquí está Bien fatigado Híjole Y se llenó No hombre Y todavía faltaría Vamos a ver Cómo le quedó Y aparte De la limpieza Ahí en el baño Se le tiró muchísimo Ahí quedó Gracias a Dios Vamos a bajar las cámaras Ahí queda un trabajo más Ahora limpiar Eso es lo difícil Lo más difícil del mundo Es limpiar ¡Ay! ¡Qué barbaridad! Vamos a ver Vamos a ver Se acabó ¿Cómo quedó de sucio? No tanto Miren No más esto Uy Si no se pido tanto Gracias a Dios Bueno Pues ahí quedó Muchachos Terminado Este baño Listo para colarse ¡Ay Dios santo! Qué difícil es este trabajo Sinceramente ¡Ay chinangos! Vámonos Por la cámara Y esa cámara Cuidado con los chinos Porque los chinos Si van dispuestos A robarse tu cámara Luis niño Porque es de las meras buenas ¡Ah! ¡Qué mentira! Muy bonito Y muy bien Bueno Ya lo veremos Al desimbrar Que es muy diferente Desimbrarnos Cualquiera lo hace Ahí se ve ya Todas las errores Cuidado aquí Bueno Lo que se está viendo Es que quedó muy parejito Sinceramente Ahora sí Valió la pena Tanto esfuerzo Quedó bien derechito Bien derechito Eso sí es cierto Gracias a Dios Vamos para abajo Se acabó el trabajo de hoy Lástima que no tenemos electricidad Listo Ahí están las dos cámaras La fe y la bonita Hola muchachos ¿Cuál es la fe? La bonita Uf Yo creo que esta es la fe Miren cómo queda Fea Hola Estamos en contacto Gracias a Dios Se terminó Sobró mucha Vamos a hacer banqueta Ay qué banquetota Hay que echarle banqueta A todos los vecinos Aquí estamos echando La que sobra Miren Para que se vaya haciendo banqueta Y de una vez El último esfuerzo Un pedacito de banqueta Así te la vas a ir llevando Pedacitos por pedacitos Y hay que lavar la carretilla Muy bien hecho Recordemos que también Si la carretilla no se lava Se le pega todo el concreto Después ya es imposible quitárselo A ver Un pedazo de banqueta Y a lavar la carretilla Bueno Ahí estuvo esa mínima banqueta Ya me corté otra vez con este palo Ahí estamos Gracias a Dios Bueno pues ahí está la banquetita Pero ahora qué vas a hacer Luisinho Con esas Cuidado Ahora si está bien peligro Cuidado ahí Aguas No te caigas Híjole Pero dónde se le ocurre Luisinho Hacer esto Qué es lo que vas a hacer Luisinho No mejor hay que esperarnos Al próximo video Porque esto ya se ve muy peligroso No Hasta ahí Parte Luisinho En el próximo video mejor nos vemos Porque esto ya es muy peligroso No lo hagas por favor Hasta ahí Cuidado Qué vas a hacer En el próximo video Nos vemos primeramente Dios Ay Luisinho Qué miedo No lo hagas por favor No lo hagas por favor No lo hagas por favor Gracias.